Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a los medios. Pero hoy nos congratulamos aquí porque todas las estancias del país están representadas en mujeres trabajadoras que sostienen el país todos los días trabajando y cuidando lo más valioso que tenemos en nuestra comunidad. Agradezco que todos los partidos se hayan sumado a este gran trabajo, haciendo un punto de acuerdo como Cámara de Diputados en la Junta de Coordinación Política, haciendo que todas las expresiones que hay en el país se sumen a los 300 mil niños que hoy gritan que quieren presupuesto. No hablo más porque la palabra la tienen nuestras mujeres, un ejército de 50 mil mujeres que cuidan a nuestras niñas y nuestros niños de México. Gracias. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación por dar cobertura en este espacio tan importante. Es una realidad que las mujeres mexicanas necesitan estos espacios que son las estancias infantiles para salir desde el círculo de la violencia. Estamos buscando evitar violencia y estamos todos quitándoles la oportunidad a las mujeres. Yo quiero agradecer a todas las representantes de las estancias del país por su compromiso porque sé que están haciendo un gran esfuerzo de sus propios recursos para estar aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias y felicidades por su compromiso con la niñez mexicana. Soy diputada integrante de la Comisión de Igualdad de Género desde donde se analizó desde el pasado mes de noviembre el anexo 13, que es donde está incluido el recurso para el programa de estancias infantiles. Desde entonces hicimos el señalamiento y no ha habido respuesta. Incluso hemos hecho el análisis que no solamente se está reduciendo de los 4 mil millones a 2 mil millones de pesos, del 50 por ciento, sino también en el ramo 12, que es de salud, se redujo. Nosotros hemos presentado en ese momento en el presupuesto varias reservas en donde solicitábamos reorientación de recursos de diferentes ramos, como el de comunicación social o el ramo de sembrando árboles. Seguimos insistiendo en que se pueda hacer la redistribución del recurso. Se nos informó que se va a subir un punto de acuerdo en unos momentos más ahorita aquí en el pleno. Podrán estar pendientes donde se va a hablar de este tema de las estancias. Ya hubo un acuerdo entre los grupos parlamentarios para subir este punto de acuerdo. Decirles que aquí están las representantes directamente dando la cara. Ellas son las responsables de las estancias de cada municipio, de cada poblado. Aquí no hay una coordinadora que represente a todas. Aquí pueden venir de diferentes pequeños municipios, desde grandes municipios. Son ellas las responsables del cuidado de nuestros niños. Sobre la misma pregunta surge, me imagino, porque el día de ayer el presidente López Obrador dijo que mejor él asignaría el recurso directamente a las mamás. Evidentemente él dice esto porque no conoce cómo funcionan las estancias infantiles y es una respuesta ocurrente como muchas que ha hecho el presidente. Y yo le quiero decir a él y a todos los que han estado alegando corrupción, si todas las mujeres que están aquí tuvieran que ver con actos de corrupción, ustedes creen que hubieran dado la cara, yo creo que no. Y lo más importante y que es lo que estamos defendiendo hoy, las diputadas y diputadas de Acción Nacional, del PRI y de los otros grupos parlamentarios que ya se sumaron y todas las mujeres que aquí están representando las estancias infantiles. Lo que estamos defendiendo hoy se llama el interés superior de la niñez. Es lo único que nos debería importar. Y hacer un llamado muy respetuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador a que él también se ponga la camiseta y defienda a nuestras niñas y niños mexicanos. Gracias. Quería comentar desde el tema de presupuesto. El diputado Armando y su servidora, y aquí está Javier Azuara, que no me dejarán mentir, somos integrantes de la Comisión de Presupuesto del Partido Acción Nacional. En el mes de diciembre en esta Cámara se terminó el presupuesto y desde ahí hay reuniones y sesiones en donde hemos pedido precisamente que si se iba a disminuir el 50% de este programa, ¿cómo íbamos a solucionar el tema? El tema en esta Cámara simplemente se acalló. No hubo opción de subir a tribuna y defenderlo más que por puntos reservas al presupuesto que votamos, que por cierto los diputados del Partido Acción Nacional, los 79, votamos en contra del presupuesto precisamente porque una de tantas era la disminución del 50% de estancias infantiles. Hoy se ha visto por otros compañeros, me da mucho gusto de otros partidos, que se dieron cuenta que fue un error y que hoy estamos aquí con este punto de acuerdo que ya comentó mi compañera que se está uniendo de todas las fuerzas, pero tiene que quedar claro que esto sí se vio, que no fue un tema que no vimos pasar, que lo vimos pasar, que lo dijimos en muchos foros, ya lo dijo la diputada Verónica desde su comisión, sus servidoras de comisión de presupuesto y hoy quiero decirles que hemos solicitado a los integrantes de la comisión de presupuesto, al presidente Cuellar de la comisión, que nos podamos asentar a ver cómo vamos a solucionar lo que en su momento dijimos que estaba mal y que no se solucionó. Y sí creo que yo hoy creo que todas las mujeres que están aquí representando voluntarias con sus recursos y de la forma en que están aquí, por eso las veo ávidas de poder todas hablar, lo entendemos y disculpen los medios que sé que su tiempo es corto y que nos dan siempre esta posibilidad. Yo sé que es complicado y sé que todas quisieran hablar y sé que han hecho, porque han hecho un gran esfuerzo de estar aquí, pero eso viene de la voluntad, de verdad, de lo que tenemos enfrente y solamente es un objetivo lo que hoy nos une. Y son los niños y sus derechos en este país. Yo sí creo y comentarles que estamos haciendo desde la comisión de presupuesto los integrantes también por reunirnos con todos los demás integrantes y reconocer que hoy el presidente Cuellar, de la comisión de presupuesto del diputado, pues ha dado pie a decir que nos vamos a juntar, a reunir para realmente ver qué pasó y por qué, y por qué se votó esto en presupuesto y cómo podemos hoy, por supuesto, resolverle para que estén a las condiciones que antes e incluso yo sé, porque he comentado con ustedes muchas otras condiciones que ustedes quisieran. Gracias. Gracias.